Hoy estamos promoviendo la movilidad sostenible en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Llevo tres años montando bicicleta. Me transporto desde la ciudad de La Habana con subsidio con un tiempo de 32 minutos promedio. En la institución tenemos unos bici parqueaderos y unas duchas para que todos utilicemos y también se integra con unos sistemas de movilidad que se vienen promoviendo en la ciudad. Me vine desde la 163 con un promedio de tiempo de una hora y 15 minutos. Todo por salud, todo por aportar algo a la movilidad sostenible de esta ciudad. Es importante también recordar que después de hacer ejercicio debemos hacer estiramientos para proteger nuestros músculos y nuestras articulaciones y brindarle un poco de descanso y recuperación. El ejercicio es un factor protector de salud física y de salud mental. Muchos nos vinimos en bicicleta, caminando o en transporte público. Súper beneficioso para todo el tema del ritmo cardíaco, también para mejorar nuestro estado físico y lo más importante es poder tener una excelente condición física que nos ayuda a mejorar con el tiempo nuestra calidad de vida. Recordemos que es importante seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de hacer por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana. Eso quiere decir que podemos dividirlo aproximadamente 30 minutos por 5 días. Tengo 30 años en la fundación, mi salud ha mejorado bastante, el cual me siento muy bien, mi respiración ha mejorado un alto rendimiento, he dejado de fumar, que era uno de mis proyectos. Buscamos promover en todos nuestros colaboradores salud, bienestar, entornos saludables para que podamos conservar también de manera sostenible a nuestro personal y a nuestro capital humano. Sigue todos estos tips y no dejes de convertirte en un experto en mover tu vida.